La falta de costumbre. Yo no estaba preparado para esto. Estás absolutamente emocionado, lo estabas cuando has cantado. Ahora también. Te aseguro que es que tengo puesta lentilla y es la que me están guardando ahí los 5 o 6 litros de lágrimas, te lo aseguro. Oye, a ver si lo tuyo va a ser hacer de mujer en este programa. Pues posiblemente, habría que planteárselo. O de superhéroes. O de superhéroes. El padre de Superman hoy, ¿no? 3.000 euros, ¿para quién? Esto es demasiado verdad. Ahora es cuando sí que sí, tío. No, ahora es cuando sí que sí, porque ya son muchos años colaborando con el mismo centro. Se llama Regina Mundi. Es un centro que llevan unas monjitas en San Juan de la Farachi, un pueblo del que yo soy, que está a 4 kilómetros de Sevilla. La gente que va allí son gente que no tienen nada. Ni familia, ni dinero. Lo único que tienen, la mayoría son unas enfermedades tremendas. Se le puede poner el adjetivo de infelice, pero el objetivo de ese centro, de esa monjita con todo lo que está allí es de hacerlos muy felices. Yo esta noche estoy muy feliz de dándole estos 3.000 euros, de verdad, allí a mi monjita. Esa es la verdad. De parte de Sevilla, ahí van 3.000 euros y su corazón. Hombre, cartaría más.